Hola mi gente, este es Neri, otra vez quería hablar con ustedes, ¿verdad? Porque se dice que la albahaca mata, espanta a los mosquitos. Todos sabemos, ¿verdad? Que la chikungunya aquí, pues, en Puerto Rico ha sido un problemón. Casi todo el mundo la ha cogido, creo que la mitad de los puertorriqueños ya han cogido chikungunya. Pero, ¿qué pasa? Yo, gracias a Dios, no la he cogido, que yo sepa. Porque a mí me dio algo que yo le llamé rompehuesos, pero otra persona que sí tenía la enfermedad, sí le dio, pero le dio así como un estilo rompehuesos de un día, dos días, y se curó. Y así, pues, me pasó a mí. Dos días me curé. No fue un dolor, wow, que tenía que estar metida de pastillas ni nada de eso. Fue un simple dolorcito leve, ¿verdad? Y un poco de fiebre, no fue nada grande. No sé si era la chikungunya, no sé si era el rompehuesos, no sé si era un simple catarro, pero lo que fue, se me fue ligero, y gracias a Dios, pues, no fue nada. Entonces, esta mata dice que la albahaca espanta a los mosquitos. Yo la compro casi siempre para hacerle sofrito, porque sofrito con albahaca sabe riquísimo. Entonces, a mí se me había muerto. Ahora compré, mi esposo me compró, que tiene un montón de albahaca que voy a separar. ¿Por qué la voy a separar? Una, porque si yo echo algo aquí, o acá hay algo aquí que va a matar la mata, me las van a matar todas a la vez. No que si yo las tengo separadas, puede que sea que una muera, pero la otra se salve. Entonces, yo quiero poner en cada área. Y mira, yo creo que es verdad, porque hoy me he levantado y no he visto mosquitos. Casi siempre yo estoy echando spray en el balcón y espantando a los mosquitos. Pues, hoy no hay mosquitos, no he visto mosquitos en el balcón. Que eso es una buena idea. Entonces, yo voy a separarlas, voy a ponerlas en diferentes partes. Voy a poner una en la mesita que tengo en la esquina allá. Voy a poner otro al lado de acá y otro aquí, cerca de las puertas y eso. Para que entonces los mosquitos se vayan más ligeros todavía. Dicen que entonces si hay mosquitos, tú le das su cantazo. Y ella bota unas oloras riquísimas. A mí me encanta el olor. Entonces, eso pues como que tiende a espantar los mosquitos. Bueno, pues esta yo la voy a dividir. Voy a ver si puedo poner una adentro. Cosa que si se mete un mosquito, le den con irse otra vez. Decir adiós. Ok, eso es todo. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y será hasta la próxima. Bye, bye.